Música Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal y a albertolajas.com Bueno, hoy como dice el título de este vídeo, vengo a enseñaros una técnica de Reiki que es la caja de los deseos o caja de Reiki. Hoy vas a aprender algo sencillo pero poderoso que suelen aprender mis alumnos en segundo de Reiki. Obviamente sería idóneo, sería maravilloso que pudieras formarte en Reiki, pero en principio Dios nos ha dado los medios, los símbolos, todas las herramientas para que podamos ser felices y salir adelante. Por ello, como digo, aunque esta caja de Reiki es un elemento que se aconseja hacer a un estudiante del segundo nivel de Reiki, en principio y si Dios lo permite y así será, también puedes hacerlo tú. Bien, si tienes un problema que hace tiempo no puedes solucionar, no acabas de encontrar trabajo o tienes pronto un proceso judicial que tienes miedo de que quizás no salga como tú quieres por la complejidad o quizás tienes algún asunto, el que sea, que no se acaba de solucionar, pues vas a buscar la ayuda de la caja de Reiki. Los elementos que vas a necesitar, obviamente, una caja de madera, esta la he hecho yo, pero bueno, la puedes comprar, lo propio es que la personalices, yo la he pintado, le he puesto un fondo de terciopero azul, en fin. Lo primero que vas a necesitar es una caja y después la puedes poner también bonito como he hecho yo. Vamos a utilizar uno de los símbolos del Reiki que es el Chokurei. Vas a coger una cartulina como he hecho yo y vas a dibujar el Chokurei y a escribir Chokurei. El Chokurei es uno de los símbolos más poderosos y con los que se pueden hacer muchas cosas, incluida la caja de los deseos. El Chokurei se llama también el activador. Chokurei significa en japonés, más o menos, Dios está aquí o el poder de Dios está conmigo. Activar Chokurei en una caja o cuando la trazamos en un paciente significa invocar el poder de Dios, que es el que vamos a invocar en esta caja. Bien, una vez que tengas tu caja y la hayas pintado y adornado, la hayas personalizado, la hayas hecho tuya, que no tenga ningún símbolo de publicidad ni nada externo. Yo he dibujado aquí un tetragrammaton, pero tú puedes poner lo que quieras, la tienes que personalizar. Bien, una vez que tengas tu caja, antes de activarla, porque hay que activarla, tienes que escribir una carta al universo. Puedes llamarle Dios, puedes llamarle mente universal, padre, como tú quieras. Tienes que escribir de una forma clara y nítida el problema que realmente tienes, pero tú no pongas la solución, porque es el universo el que dará la solución apropiada. Porque he explicado muchas veces en mis libros y en este canal que a veces tratamos de ser como Dios y no entendemos que nuestra visión a veces es una visión muy corta, muy pobre, y Dios, el universo, tiene una visión más amplia. Por ello, expone tu problema, cómo te está afectando, a qué aspectos de tu vida está afectando y a quiénes más puede estar afectando y por qué sería bueno que esto se solucionara. Todo lo que pidas que sea siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Bien, una vez que has escrito tu deseo, escribes o terminas diciendo de antemano, gracias, 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 hecho está. Bien, vamos a coger la caja de Reiki y vamos a meter nuestro deseo ahí, pero no lo vamos a hacer hasta que la caja de Reiki no esté activa. Si no activamos la caja de Reiki, no es más que una caja de madera. Lo que vamos a hacer es abrir la caja, yo la voy a poner aquí en la mesa, aquí abajo. Nos vamos a frotar las manos, siempre en Reiki hacemos esto porque tenemos tanto los chakras, los siete chakras también están en las manos, como varios puntos de acupuntura que al frotar las manos activan el Ki o la energía universal. Y ahora, con el dedo derecho, si eres diestro, vamos a trazar el símbolo Cho Ku Rei, a la vez que pronunciamos el mantra Cho Ku Rei. Cho Ku Rei, una vez más, Cho Ku Rei, y una vez más, Cho Ku Rei. Bien, ahora guardamos unos segundos de paz. Y con los ojos cerrados dirigimos nuestras manos hacia la caja abierta, a nuestra caja, y visualizamos como de nuestras manos sale una energía que puede ser de color blanco, azul, rosáceo, y sentimos como esa energía está entrando en la caja de Reiki. Bien, cerramos la caja, la ponemos en nuestras manos, y hacemos una pequeña oración de petición. Padre, Universo, te ruego, te pido, que bendigas esta caja y la llenes de tu luz, y que todo lo que aquí entre, sea siempre para tu santa voluntad, y para el mejor y mayor beneficio de todos. Amén. Una vez que has hecho esto, la caja está activa. Vamos a meter dentro el papelito, y en este caso podemos meter algún cristal. Yo voy a meter un Merkava, un Merkava, que en este caso es de la piedra Ojo de Tigre, y también voy a meter una pirámide de cuarzo, una pirámide de cuarzo encima del papel. Lo de las piedras no es obligatorio, pero sí es aconsejable, porque las piedras, los cuarzos, potencian, digamos, la energía Reiki. Bien, cerramos la caja, y lo que hacemos es, desde el momento que tú has puesto tu problema en Dios, que esta caja representa a Dios, deja de pensar en el problema, piensa en él como solucionado, siente que ya no hay nada por qué preocuparse, porque si sigues preocupándote una vez de haber puesto ahí tu problema, en la caja de Reiki, pues no habrá servido de nada. Es decir, la fe, del tamaño de un grano de mostaza, como dijo Jesús, es muy importante para todas las cosas que hacemos en espiritualidad. Por tanto, en el momento que cierres esta caja, ya deja de pensar en el problema. Solo siéntete bien, siéntete liberado, porque de la mejor forma y en el tiempo apropiado, vendrá la solución. Bien, a diario, pon la caja en un sitio donde tú la veas, pero no que la toque nadie ni la abra. La caja no se abre hasta que se solucione el problema. Bien, cuando se solucione el problema, abrimos la caja, sacamos el papel, vamos a un río o al mar, si podemos, y quemamos el papel y tiramos las cenizas y damos las gracias por lo que hemos recibido. Este, digamos, esta herramienta aparentemente sencilla no es tan sencilla. Es poderosa porque trabajamos con el poder de la fe y el símbolo del Chokurei que representa el poder de Dios que invocamos. Es una especie de, digamos, de oración en la cual utilizamos un símbolo físico como es una caja. La caja representa la mente de Dios, el poder de Dios. Espero y deseo, de hecho así siento, que seguro se van a empezar a solucionar ya ese problema que tenías ahí tiempo, por más que haces, que has intentado y que no se acaba de solucionar. Seguro que en breve va a ser una solución apta y buena para todos. Antes de irme, no quiero que se me olvide recordarte que mis dos últimos libros ya están en Amazon, en papel y en ebook. Reprograma tu vida, un libro que te va a enseñar cómo desprogramar todas tus programaciones de tu mente subconsciente, porque es aquí, realmente en el subconsciente, en donde tenemos todas esas programaciones que hacen que tengamos la vida que no nos gusta. Es un libro de más de 400 páginas donde vienen ejercicios y técnicas que van a ayudar a cambiarte tu vida. En papel se envía a todas las partes del mundo, desde Amazon Internacional, y también lo tienes en ebook en formato Kindle Amazon. Y este que ha salido hace escasamente una semana, guía definitiva para aprender a canalizar con el mundo espiritual. Este libro está basado en un curso que di hace unos años, curso de experto canalizador y angiólogo. Y es un libro basado en ese curso, que realmente el libro es un curso, porque te enseña a conocer el mundo espiritual, a conocer a los ángeles, a poder hacer ejercicios para conectar con los guías de luz, para que puedan ayudarte en tu evolución espiritual. Dos libros imprescindibles que tienen que estar ya en tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones y gracias por estar en mi vida. Bendiciones y gracias por estar en mi vida.